Colpearon la puerta de la humilde casa La voz del cartero muy clara se oyó Y el pibe corriendo con todas sus ansias Al perrito blanco sin querer piso Mamita, mamita, se acercó gritando La madre extrañada dejó el piletón Y el pibe le dijo, riendo y llorando El club me ha mandado hoy la citación Mamita querida, ganaré tres copas Seré un sabela, un troviani, un bolle Dicen los pibes de la escuela cinco Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugar en la quinta, ganar libertadores Yo sé que me espera la consagración Dormí el chinito y tuve esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Porfirio en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero Tomó la pelota, sereno en su acción Patió el tiro libre, lo miró el arquero Y con fuerte tiro, quebró el marcador Mamita querida, ganaré tres copas Seré un sabela, un troviani, un bolle Dicen los pibes de la escuela cinco Que tengo más tiro que el gran Bernabé Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha Mis goles aplaudan, seré un triunfador Jugar en la quinta, ganar libertadores Yo sé que me espera la consagración Dormí el chinito y tuve esa noche El sueño más lindo que pudo tener El estadio lleno, glorioso domingo Porfirio en primera lo iban a ver Faltando un minuto, están cero a cero Tomó la pelota, sereno en su acción Patió el tiro libre, lo miró el arquero Y con fuerte tiro, quebró el marcador Y con fuerte tiro, quebró el marcador